Grecia sigue haciendo temblar al mundo. Sí, sí, no solo Grecia. La noticia más importante y que abrió alguna esperanza de morigerar los efectos en la Unión Europea del problema de la crisis fue este acuerdo entre el Banco de Japón, el Banco Suizo, el Banco Europeo, el Banco Central Europeo y el sistema de la Reserva Federal que acordaron en realidad la posibilidad de inyectar más dinero y esto, digamos, en Europa parece como más factible porque todavía, por los niveles de tasa de interés que tiene, parecería haber todavía algún espacio para la política monetaria. Seguramente en los Estados Unidos las recomendaciones donde ya se han hecho inyecciones monetarias muy importantes parecería que no pueden ir en ese camino porque la tasa de interés está muy baja entonces ya hay pocas posibilidades de bajarla más aún. Estados Unidos está presionando mucho para que en el 2015 China haga convertible el yuan. Bueno, esa es una discusión un poco más general sobre cuál es la moneda patrón. La sensación hasta ahora es de que nada hace pensar que no va a seguir siendo el dólar la moneda patrón del sistema más allá de la importancia de la economía china. Estados Unidos, yo lo he dicho varias veces acá, representa un quinto del producto mundial o sea que es una economía muy importante y va a seguir siendo una economía muy importante más allá de que algunas proyecciones, nosotros en el programa mostramos una proyección de JP Morgan que decía que hacia el 2030 la primera economía era China, ¿no? y crecían muchos los otros BRICS, Brasil, India, Rusia. Bueno, pero digo, la noticia de la semana es que tal cual lo hemos comentado varias veces no hay nada que haga pensar de que se está en vísperas de que se salga cómodamente de esa crisis, ¿no? De nuevo, la discusión es cómo eso va a afectar fuera de la zona de la Unión Europea cómo si Estados Unidos finalmente va a lograr recuperar un poco el dinamismo del crecimiento va a seguir con una tasa de desempleo abierta entre el 9 y el 10% y con las estimaciones de crecimiento del producto corregida a la baja al finalizar el primer semestre de manera tal que por ahora el escenario sigue siendo que la mayoría de las estimaciones de los organismos internacionales dicen que la zona de crecimiento sigue siendo los países emergentes sigue creciendo China, sigue creciendo India las estimaciones del Fondo Monetario para Argentina muestran a Argentina como una de las economías que más crece sin embargo, y yo vuelvo a insistir en esto, y ya vamos a ir a hacer un breve comentario de Argentina pero vuelvo a insistir en esto, si el 20% del producto que son los Estados Unidos está afectado si la mitad de las exportaciones chinas tienen por destino mercados como Estados Unidos o Europa no se puede esperar otra cosa que una reducción del crecimiento de la economía mundial y si eso ocurre, de alguna manera le va a llegar a la Argentina no probablemente por el canal financiero donde las vinculaciones de Argentina con el mercado internacional son mucho menores sino por el costado comercial y allí aparece la discusión sobre las medidas adoptadas y que afectan al sector externo el resultado del balance comercial de Argentina desde 2008 desde 2009, después de que se sintieron los efectos de la crisis se viene observando una reducción del saldo del balance comercial y todo hace presumir que de mantenerse esto, el año que viene, la reducción va a ser mayor aún ante eso el gobierno toma ciertas medidas que han generado muchas discusiones acá tuvimos casi un programa hablando de las licencias no automáticas para frenar las importaciones una economía que viene creciendo como crece Argentina tiene una demanda de importaciones alta y entonces, bueno, aparecen estas dificultades y entonces el gobierno toma estas medidas de carácter de intervención como restricción cuantitativa porque la única variable que tiene para anclar en algo la inflación es el dólar y entonces nadie puede pensar razonablemente que va a dejar que haya una, digamos, una devaluación muy grande pero ahí está el otro tema, si uno tuviera que decir hoy cuáles son los temas más importantes que deberá ver el gobierno en la próxima gestión me parece que además de la inflación, que obviamente tendrá alguna estrategia con eso que deberá incluir resolver el problema de la falta de credibilidad de la estadística oficial argentina por las intervenciones del INDEC pero digo, deberá incluir el tema de analizar la competitividad de la economía allí va a aparecer el problema del tipo de cambio en los próximos días vamos a tener seguramente mayor información sobre el presupuesto 2012 el gobierno está previendo que la economía argentina año que viene va a crecer entre el 4 y el 5% si la crisis efectivamente se profundiza a nivel internacional y le llega a la Argentina el crecimiento de la Argentina va a ser aún menor que eso recordemos que en el 2008 el gobierno hizo alarde, incluso hicieron alarde en visitas a los Estados Unidos de que Argentina estaba blindado y que no le iba a pasar nada como consecuencia de la crisis y los derivos financieros después de la caída de Lehman Brothers sin embargo Argentina tuvo, sintió claramente la caída del nivel de actividad en el 2009 ahora a mi me parece que es altamente probable que si la crisis sigue como como se está viendo que es lo que está ocurriendo es altamente probable que Argentina lo sienta y lamentablemente allí vamos a darnos cuenta que hubiera sido prudente tener políticas fiscales anticíclicas y no el entusiasmo del crecimiento acompañarlo con políticas expansivas ¿te quedás? nos quedamos les pedimos a Alfredo Blanco con los auspicios decíamos al comienzo del programa si esta oscilación del precio de la soja iba a continuar o no y que severidad tiene en todo caso de cara al futuro se trata simplemente de una cuestión aleatoria a todos los procesos económicos que se van dando en estos últimos tiempos pero también Néstor iba a hablar de las agroinversiones y con él estamos ahora sí, además en la soja llamó la atención porque bajó la barrera de los 500 dólares pero digamos que es una barrera que para los periodistas nos interesa ahora porque en toda la historia nunca había pasado muy pocas veces había pasado de 300 dólares ahora cuando baja la barrera de los 500 enciende luces amarillas pero está en 498 yo me conformo con 498 hasta ahí aguanta no sé no me empiezan a cerrar los números a partir de 497 ya nos acostumbramos mal agroinversiones termino un ranking justo esta semana termino un ranking de inversiones en el agro en todo el país generalmente bueno yo hago ranking de facturación de exportaciones de rentabilidad y cada vez que hago un ranking digo este es el más importante pero con el de agroinversiones te digo una cosa es el más importante de todo no, digamos los rankings de facturación de ventas a veces esconden situaciones que en una economía inflacionaria como la argentina si no creces un 30-35% un 25% en realidad lo que está cediendo parte del mercado en una economía con inflación y con crecimiento o sea que digamos una empresa X si el año pasado facturó 100 este año tiene que facturar 125-130 sino alguien le está comiendo entre la inflación y lo que crece el mercado alguien le está comiendo en el caso de las inversiones ahí si es favorable si vos querés saber que piensa Ratazzi por ejemplo de Fiat no mires tanto lo que dice Ratazzi si no miras mira cuando Fiat anuncia una inversión o cuando Fiat no hace la inversión anunciada por ejemplo en el caso del agro bueno estamos en el país de Sojalandia con todo el boom del agro es muy interesante ver que pasa con las agroinversiones en general han crecido bárbaramente no es noticia del ranking que acabo de hacer que ha crecido nominalmente en algunos casos está más del doble que las inversiones que se hacían hace un año en algunos de los segmentos del agro el tema es que te imaginarás que un país con larga tradición agropecuaria como el nuestro y agroindustrial te imaginarás que son empresas muy conocidas las que lideran este ranking vamos a ver el primer cuadro y ahí vamos a ver cuáles son las primeras seis empresas del ranking ahí ves Vale Dorrio 12 Heilung Chang TDFIQ Quilmes esa la conocemos todos pero no por nuestro nuestro conocimiento de agronegocio sino por la birra que nos tomamos cuando analizamos la selección y esas cosas Renova y Al Korayef a propósito destaco estas seis empresas son las seis primeras del ranking pero ahora vamos a ver qué son para que tenga una idea de cómo el mundo de los agronegocios en muchos casos excede lo que la charla cotidiana o lo que la gente cree digamos se mueve en el caso de Vale Dorrio 12 es una empresa una gigante brasilera que está metiendo dos mil millones de dólares eso es lo que figura en el gráfico vos tenés en cuenta que por ejemplo Renault acá anunció una inversión muy buena de 100 millones de dólares estos son dos mil millones en una mega planta de potasio que están levantando en Malargue de Mendoza es más de minería que de agro pero es una planta desfertilizante por eso está dentro del rubro dos mil millones en un plan que van a ser cuatro mil quinientos millones de dólares digo a veces cuando se habla si hay inversión o no hay inversión en el país la mayoría de los que hablamos de una cosa u otra lo hacemos desconociendo lo que está pasando por ejemplo en este caso este es un proyecto que ya debería estar mucho más avanzado tiene problemas ambientales graves porque es una planta gigantesca de una extracción gigantesca en una zona cercana a lugares turísticos fuertes pero la plata que mueve eso porque si de inversión de movida son dos mil misiones en una segunda etapa son cuatro mil quinientos misiones es mucho dinero van a levantar unos veinticinco mil treinta mil millones de productos de dólares la segunda empresa es menos conocida es Heinleung Yang el nombre es larguísimo es una empresa china esto obviamente es de conocida para el grueso de los que intervienen en agronegocio pese a que es la empresa que firmó con el gobierno de Río Negro un convenio para meterle riego a trescientas mil hectáreas trescientas mil más que lo que siembran los globos en todo el país en una zona donde hoy no se está sembrando Río Negro tiene una particularidad tiene tierras con mucha aptitud pero sin agua natural y paralelamente tiene el río Colorado y el río Negro tiene un volumen de un caudal de agua potable apta para irrigación bueno esto viene de estos chinos también acá está en el tapete el tema de la ley de tierras el tema que en el caso lo vamos a tratar con Piscicini lo vamos a tratar en este caso no se le venderían las tierras pero lo que hacen ellos porque de hecho no son tierras fiscales tampoco son tierras de particulares que hoy no explotadas y ellos meterían la friolera de mil quinientos millones de dólares básicamente lo que hacen es comprar la producción de los próximos diez años de esas hectáreas no de todas la van a ir haciendo y se la llevan para China porque tienen mil cuatrocientos millones de chinos que alimentar que alimentar el tercer lugar es una sigla tierra del fuego esa T, D, F, E, I, Q es una sigla que es tierra del fuego energía y química parecería una empresa estatal de tierra del fuego es estatal pero de China otra fíjate que tenemos una brasilera y dos chinas en los tres primeros lugares estos van a ser ahí una planta de urea cerca de Río Grande en tierra del fuego también gigantesca y ochocientos millones lo que dedican a la parte de agro pero también hacen una central térmica y también hacen en total son más de mil millones de dólares los que están metiendo en tierra del fuego una empresa que ni la sigla se puede pronunciar ni los capitales originales los podemos pronunciar en castellano digamos el cuarto lugar viene Quilmes ese sí lo podemos pronunciar lo podemos beber el tema es que esto es solo la ampliación para que tengan una idea están invirtiendo 722 millones solo para ampliar las líneas de producción de Quilmes y de Pepsi para que tengan una idea hace 5 años cuando vino InBev un grupo belgo brasileño a comprar Quilmes lo compró en 1200 millones ahora una mínima ampliación o sea una ampliación pero digamos para seguir en carrera insume 722 millones eso es para tener una idea de la envergadura de negocio que estamos hablando cuando hablamos y ni siquiera estamos hablando de Coca-Cola que es la líder del segmento después viene Renova que es la empresa más grande de hoy por hoy de biocombustibles es una sociedad que tiene oleaginosa Moreno, Vicentín y Molinos Río de la Plata estos están invirtiendo también en básicamente infraestructura en la zona de Timbú cerca de Rosario 433 millones de dólares y en el último lugar son unos árabes que firmaron un convenio con Capitanich en Chaco para desarrollar un complejo agroalimentario básicamente para explotar el impenetrable ahí si son tierras que le alquilarían de movida 30.000 hectáreas pero el plan son 200.000 hectáreas son barbaridades siéndonos un poco al punto más allá de la ley de tierra en donde paradójicamente estamos hablando tanto Río Negro como Chaco son dos gobiernos kirchneristas pero tenemos un gobierno kirchnerista que impulsa una ley que también tiene no la oposición necesariamente del proyecto pero si la línea de limitar la extranjerización de la tierra también tiene apoyo en la mayoría de la oposición que básicamente limita la extranjerización de la tierra acá en ambos casos no sería transferencia de tierra sino concesión pero cuando uno da una concesión alquilar por 20 años no es 20 pero es parecido el tema está en que por ejemplo una provincia como Córdoba no se podría hacer no nos podríamos imaginar que el gobernador hicieron un acuerdo por 300.000 hectáreas si de la sota se hizo en la próxima no le ganan ni agüero el mesías te aseguro porque acá el impacto político que tendría para terminar porque no sé qué tiempo me está faltando vamos con los dos últimos cuadros simplemente para comparar cómo queda parado Córdoba en este escenario ahí tenemos las dos primeras inversiones la de los brasileños en Malargue y la de los chinos en Río Negro comparado por ejemplo con los 100 millones que invertirá CNH acá en la planta de Ferreira que hemos dicho que es la mayor inversión jamás hecha en maquinaria agrícola pero mirá cuando vos mirás la escala de negocios la de LACA en Villa María la de la Asociación de Cooperativas Argentinas que son 60 millones y que va a transformar toda esa zona en lo que es la industrialización del maíz sigue siendo juego de niño al lado de lo que están invirtiendo esta gente en el sur en dos zonas no agrícolas como Malargue y como Río Negro y bueno la de ARCO lo que hablamos la última vez los 40 millones y AGD que también está ampliando la cosa el último cuadro para terminar es lo mismo pero con otras inversiones mira la central Pilar lo chiquito que queda al lado de lo que están invirtiendo los brasileros la planta de FIA la de Volvágrin el centro cívico de Schiaretti que fue una fortuna lo que le está saliendo a la provincia para los brasileros de Vale del Río 12 es el quincho que arman al fondo esa es la proporción digamos bueno era simplemente eso para entender que cuando hablamos de agronegocios generalmente hablamos de mucho más de lo que generalmente suponemos que es vender un par de camiones de soja para el puerto de Rosario ¿te quedás? vamos a hablar de la ley de tierras con Agustín Agustín Piscicini muy bien ya volvemos Agustín Piscicini Agustín Piscicini